Música Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Mejor Dicho. Como siempre, un gran placer poder trabajar para todos ustedes. Y antes que nada, agradecerles que nos permitan entrar en sus hogares. Algo que hacemos con mucha responsabilidad y con mucha alegría. Gracias desde el arranque a la gente de la cooperativa de ahorro y crédito Piedra Alta que nos cede este espacio para poder trabajar con total comodidad. A Mónica Vida, su presidenta de salud, y en su nombre a todas las familias de esta cooperativa. Hace tiempo, a los que nos vienen siguiendo, hemos puesto sobre la mesa algunos temas que son, para mí, de mucho interés. Hoy vamos a hablar de cannabis, vamos a hablar del cannabis medicinal, recreacional, y vamos a hablar de cómo está la situación actualmente en nuestro país, en la región. Hay países que están definiendo la postura de empezar a habilitar su uso medicinal. De ese tipo de cosas vamos a hablar con alguien que, bueno, dedica gran parte de su vida al conocimiento de esta planta. Me acompañó hace mucho tiempo, cuando estuvimos en la radio, con un espacio donde dedicábamos todos los viernes un buen rato para hablar de la positividad de esta planta que algunos le llamaban santa. Recuerdo eso, Julio Rey. Bienvenido. Muchísimas gracias, una vez más, por abrirnos las puertas. Y, bueno, sí, se extraña, la verdad, toda aquella labor de difusión de la cannabis, principalmente en su aspecto medicinal, que hacíamos en tu programa de radio. Sí. Sin dudas. Sinceramente, aprendí mucho en esa época de algo que desconocía. Yo, sinceramente, desconocía, porque, bueno, uno tiene que reconocer sus carencias. Yo carecía de conocimiento, hoy me faltan mucho más, pero he aprendido y he llegado a apreciar un montón, porque no lo aprecio desde la observación de la misma planta, sino desde la experiencia con el uso, por ejemplo, de los aceites, por el uso de, bueno, en situaciones de algún tipo de enfermedades que vamos a poder conversar hoy y que generosamente aquellos pacientes, vamos a llamarlos de alguna manera, volcaban su experiencia y la lucha también de muchos profesionales, médicos, para que esto sea, primero para quitarle esa mala imagen que le han construido. Hay que poner una mala imagen en una planta y algo, algo de la naturaleza, poner una mala imagen, este, hoy, esa frase de Chow, que era, ¿no? Sí. Que era, que era, que conversábamos hoy en la mañana, este, habla de la ignorancia que tenemos nosotros, ¿no? Sin dudas que lo que llevó a la prohibición de la planta no tiene que ver con la planta en sí, ni siquiera con sus usos. Hubo más de 5.000 años de usos sin prohibición. Incluso actualmente, Daniel Radío, el actual presidente de Junta Nacional de Drogas y responsable del IRCA, ha dicho, se ha pronunciado públicamente, en que en realidad el experimento es la prohibición. Ante 5.000 años de uso y ante casi 100 de prohibición, es evidente cuál es el improvisado, ¿no? Además de que el origen de la prohibición obedece a intereses políticos y económicos, más que nada. Sí, totalmente. Está en la historia. Les recomiendo, hay una película que está muy buena actualmente, en Billie Holiday, que está nominada al Oscar, es la vida de una cantante de jazz negra en los 30, justamente donde está quien originó la prohibición al frente del Bureau of Investigation en Estados Unidos, y hace de esta mujer que usaba drogas y cantante de jazz y negra, y que representaba todo lo que él odiaba, porque Aslinger, que es el apellido de este funcionario, era un wasp, como se dice en inglés, las siglas de blanco, agronexajón, protestante, por consecuencia, la supremacía blanca, y elige a esta mujer para arruinarle la vida, una simple cantante de jazz. Recuerdo que Aslinger tenía expresiones de que las mujeres que fumaban marihuana acostumbraban a hacer el amor con músicos negros de jazz, y tenía un problema bárbaro con eso. Entonces, ¿cómo, y en la actualidad algo de eso podemos ver también, los prejuicios de una persona, el racismo de una persona, la intolerancia de una persona se proyecta sobre las políticas públicas de drogas? Muchas veces, y en este ejercicio de ir aprendiendo, de ir soltando amarras a prejuicios construidos desde un relato cultural, porque... Es una construcción. En esa construcción, como se construyen tantas cosas, en esto le tocó la planta, le tocó la planta, como le tocó otras cosas, en este caso le tocó a una planta. Y es raro que el hombre mismo vaya con algo que la naturaleza nos está entregando para ser usado positivamente. Nadie está haciendo una apología de la drogadición, muy por el contrario. Estamos hablando de que una planta que impacta en la vida, en seres que hoy la medicina no puede hacer nada. Sin duda, y sería muy difícil hacer una apología porque estamos ante una planta y sus derivados que están comprendidos en una regulación, o sea, una forma legal de su producción, uso y distribución. Y sin duda que todo eso, ese proceso desde que se entró en conocimiento, ya existía ese conocimiento, es milenario, es un saber popular. Pero la prohibición hizo que la gente fuera perdiendo ese conocimiento de la planta y se redescubre a través de gente como Mechulam, por ejemplo, el que descubrió el THC, etcétera, etcétera, que estudió más el israelí, el científico israelí que más ampliamente estudió la planta. Claro, para aquellos que tienen tapujos, un israelí, digo, con toda la carga semántica que tiene todo eso, porque no es cualquier cosa, no es cualquiera, no es un uruguaycito que ya en el fondo de su casa... Bueno, Uruguay tiene sus valores también, sin duda. No me camisetíes. No, no, pero vos comprendías por lo político, más que nada por lo político. Un hombre de ciencia, hay que romper algunos paradigmas, un hombre de ciencia que pone arriba de la mesa las cualidades de las que nos estamos perdiendo en sanación los seres humanos por tontos. La evidencia científica del estudio de la planta llega a conclusiones increíbles, como que por ejemplo todos los mamíferos vertebrados tenemos un sistema endocannabinoide, es un sistema de receptores de los mismos cannabinoides que la planta tiene y que el cuerpo fabricaría sus versiones naturalmente. Podemos concluir así coloquialmente que todos producimos nuestra propia marihuana independientemente de que no la consumamos. Y tendrá unos 40 años y llega... Los componentes. Los componentes. Es elegante, ¿no? Los componentes. Y tendrá unos 40 años y llega, cuatro décadas de investigación y el descubrimiento de ese sistema endocannabinoide. Y se ha avanzado al grado tal que se ha instituido una disciplina que se llama endocannabinología. Sí, señor. Que trata, como lo dice la propia palabra, los cannabinoides que tenemos dentro. Y se ha concluido que la carencia de esos cannabinoides o la falla de ese sistema endocannabinoide puede estar relacionada directamente con muchísimas enfermedades como las epilepsias refractarias, el tema oncológico, el estrés, el insomnio, los dolores principalmente. Muchísima gente mayor lo busca por los dolores. Esa es una opción natural ante tanta química con la que nos bombardean. Claro. Y además es una cuestión de una filosofía de vida. El uso natural de la planta, lo que se llama la planta entera o full spectrum, o sea, con todo su contenido en los derivados, se lleva también a una filosofía mucho más humana de la que puede tener una gran empresa farmacéutica, sin dudas. Recordaba, mientras estábamos hablando, la lucha de muchos científicos y básicamente también, vamos al territorio uruguayo, de los autocultivadores, para lograr que se empiecen hacer estudios desde acá, desde nuestro país, avalados por la Facultad de Química, donde se puedan ver qué tipo de calidad de aceite se pueden hacer, cómo impactaría y en qué, porque hoy hay un proceso de práctica experimental que ha fogoneado y ha fortalecido un conocimiento a muchos, entre los cuales te involucro. Pero reconozco y recuerdo rápidamente tu reclamo, cómo nos ayudaría que tengas, que si tuviéramos los estudios de la universidad, que apoyaran de la facultad de esto, para tener un producto de excelencia y para empezar a colaborar activamente en la salud. Una lucha que se ajusta permanentemente y que está lejos de terminar, ¿no? Ha sido necesario, más allá de que mucha gente pensó que con la aprobación en 2013 de la ley de regulación, la de 1972 concretamente, bastaba, en realidad ha tenido que irse ajustando mecanismos legales permanentemente. En 2019 se votó en el Parlamento dos leyes muy importantes, una que es de investigación de la cannabis para hacerlo en forma más organizada y que sea una política de Estado y la ley de acceso a la cannabis medicinal y terapéutica, que no es menor, que haya esos dos términos en la definición de la ley. La de investigación prospera relativamente, mientras que la segunda, la de acceso a la cannabis medicinal y terapéutica, está sin implementarse. Tenía un periodo legal de un año para implementarse, que se venció el año pasado, evidentemente, y bueno, en este contexto en el que estamos de pandemia y donde la salud pública está ocupada en temas de urgencias, y bien lo otro también es una urgencia que ya venía desde antes, ha sido difícil definir los parámetros y reunir las comisiones respectivas para la implementación de esa ley, que incluye el desarrollo, la capacitación y la inclusión en el mercado regulado de los pequeños productores, o sea, aquellos pequeños productores de derivados no regulados o artesanales, como se les llama en el día a día, que están por fuera de un marco legal y que hoy por hoy, quizás en esa demora, continúan desprotegidos, siendo en realidad esos productos los que buscan las personas. No tanto lo que pueda estar en el estante de una farmacia, que surgió cuatro años después el primer producto, con una concentración muy baja, con un cannabinoide aislado, hablábamos más temprano de full spectrum, una planta entera. Sí, para, te paro acá porque tengo que hacer la primera pausa, pero me interesa arrancar el segundo bloque con algo tan potente como demostrarle a la gente, explicarle la diferencia y las carencias de un producto carísimo que puede haber en la farmacia y las propiedades reales de un producto que puede ser realmente accesible a cualquier persona, realmente accesible a cualquier persona y que puede implicar un cambio absolutamente positivo en la vida de una persona que lo esté necesitando. Estamos hablando de cannabis, estamos en mejor dicho. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá, que esta noche arropará será. Seguimos en mejor dicho, segundo bloque y como hacemos siempre, vamos a presentarles a ustedes esta obra de arte que siempre nos acompaña en cada programa. La artista es Cristina Bracho, una josefina que vive desde su adolescencia en Montevideo. Chevrolet es su obra. Cristina es estudiante de Bellas Artes, ha perfeccionado su talento estudiando en grandes talleres, con grandes maestros, ha realizado exposiciones en espacios en casi toda la República Oriental del Uruguay, particularmente en nuestra capital. El cuadro, como les decíamos hoy, que nos acompaña, hermoso, Chevrolet, se denomina. Y Alfredo Torres, que fue el curador de la exposición donde estuvo a propósito de él, dijo que el viejo de Chevrolet adquiere una dimensión de celebración de tributo. La artista recurre a él, a el objeto familiar inevitablemente asociado con el recuerdo de su padre. La recurrencia echa raíces en su infancia, pero llega hasta hoy, hasta la inevitable acumulación de tristezas y frágiles alegrías. ¿Cómo una persona tiene la capacidad de escribir esto frente a algo, la verdad que a indesensibilidad extrema? Y no, y de dar ese mensaje a través de la pintura, ¿no? En realidad, es tal cual porque mientras lo miraba y antes de que lo nombraras, me llevaba a un ámbito de infancia, justamente. Totalmente, ¿no? De Chevrolet que debe ser una especie de... De esa imagen que tenemos acá bien guardada, ¿no? De nostalgia. Ahí va, ahí va que... No, objeto icónico de la infancia, sin dudas. Ojalá que sea de disfrute de todos y le agradezco a la artista por permitirnos poder exponerla y embellecer este set. Hablábamos recién con Julio, Julio también es autocultivador, forma parte de la Asociación de Autocultivo de Cannabis de Uruguay. Sí, sí. Conformamos una agrupación de cultivadores, justamente, que apunta a convertirse en asociación civil, como es debido, para obtener la formalidad necesaria para intercambiar con el Estado, de cultivadores domésticos registrados, principalmente, por todo este panorama legal bastante difícil que se viene dando de unos meses a esta parte, ¿no? Un poco hemos percibido que hay una persecución por parte del Ministerio, principalmente del Interior, hacia los cultivadores. No es secreto, y es a todas luces, ¿no? Es algo vinculado a aquel pronunciamiento de la Raganaga en su campaña interna del Partido Nacional. Todos recordarán, no planten nada, no planten nada, porque esa ley la vamos a derogar, ¿no? Y hay mucho de esa línea en lo que está ocurriendo, al grado que se han producido allanamientos y formalizaciones a cultivadores que, según la cuestión interpretativa original y la propia ley 1972, al menos, al menos, perdón, no estarían constituyendo ningún delito. Primero, principalmente se está pesando, esta es una época de flora y de cosecha, marzo y principalmente abril, de nuestras flores, y se están produciendo pesajes en los operativos. Tenemos acá para mostrar flores, ¿no? Sí, hermosas flores, justamente. Se están pesando en los operativos flores verdes, y esto, en el proceso de secado y antes de estar apto para consumo, tiene todo un proceso de secado donde puede perder hasta el 70-80% de la humedad. Entonces, claramente, lo que está empezando no constituye... Exacto, y no constituye el stock del que habla la ley, de 480 gramos, ¿verdad? O 40 gramos de exportación en calle. Esto es una flor seca. Yo... Eso termina... Esto es esto. Qué brutal. ¿Ves la clara diferencia? Y esto tenía este mismo volumen, prácticamente. Esta la corté 20 minutos antes de venir al programa. Justamente para marcar esa diferencia. Qué clara, ¿eh? Es clara. Creo que está clara. Es clarísimo. Y lo apto para consumo es esto, que está seco, porque los canabinoides se activan por temperatura. Por eso se fuman. Mientras que esto, evidentemente, no está preparado ni está en activo sus canabinoides. Por lo tanto, si bien entra dentro de la capacidad psicoactiva que define la ley, aún no es droga, para hablarlo simple y cotidianamente. Entonces, están empezando esas cosechas verdes. Y claro, te dan dos kilos, tres kilos, no sé. La realidad tiene 100 gramos. Claro, pero además, aunque eso fuera excedente y una vez seco, excedir a los 480 gramos, tampoco se constituye un delito porque hay una presunción de destino lícito de lo que vos cultivas para su uso compartido en el hogar. Entonces, las medidas de 480 gramos y de 40 gramos son una sugerencia ante una arbitrariedad que se daba antiguamente con la ley 14.294, la vieja ley de drogas, de que se podría estar cometiendo un delito por ese excedente. Evidentemente, es una interpretación bastante traída de los pelos que tiene que ver con el capítulo de Seguridad Pública y Drogas de la Ley de Urgente Consideración, donde se vuelven a repetir esos 480 gramos y 40 gramos como cifra segura de no estar ante tráfico. ¿Por qué surge esa cifra en su primer momento? ¿Era como cifra de referencia o surge por qué alguien dijo no? Seguramente un técnico en la discusión tratando de hablar de cuánto iban a habilitar y esto y lo otro como consumo. O sea, alguien dijo, no recuerdo en este momento el origen exacto. No le importa, no señalar simplemente. En un simposio internacional sobre este tema, a alguien se le ocurrió decir que un uso problemático era a partir de los 1,5 gramos diarios. Entonces, vos sacás la cuenta y esos son los 40 gramos mensales y los 40 gramos anuales. Claro, claro, es lo que da la multiplicación. Pero es algo totalmente antojadizo, o sea, no tiene una evidencia científica ni un estudio detrás. Es simplemente una visión de las cosas. Es un número caprichoso, no tiene respaldo científico. Exacto, exacto. Entonces, por eso terminamos con esa limitación, que es lo que trata es de evitar que antes se le ocurría a un juez que agarraba con esto, ibas preso y te agarraba con 40 kilos de esto y no ibas preso. Entonces, era importante fijar una cifra sí o sí indudable a la hora de interpretar si estábamos ante un delito o no, respecto a marihuana. Pero vuelvo a repetir, eso ante una arbitrariedad, ante una intervención policial o judicial, pero en ningún momento la ley dice que eso constituye delito, que excederse de esas cantidades constituye delito. Ni siquiera constituye delito, no está registrado. Aunque sí destaco que, dado los momentos que estamos atravesando, lo mejor es registrarse y mantenerse dentro de las cantidades. Exactamente, exactamente. Porque te da un amparo ante una situación que... Exacto. Amparado, ¿no? Ya es... Ante esa arbitrariedad, ante esa invasión de nuestro... Ya es turbia. Ante esa invasión de nuestro ámbito privado, tenemos una defensa puntual. A partir de aquí no hay problema. Pero, incluso así, para constituir un delito, debería haberse mi plena prueba de un delito. O sea, la parte en la que investigan fiscal y policía para después constituir un proceso penal y formalizar. Sí, sí, sí. Para que se den realmente los procesos. Y estamos en ausencia de eso. Se está produciendo algo, una triangulación, probablemente... Es el retorno de los brujos, ¿no? Es el retorno del prohibicionismo. Sin duda que la reordenación de fuerzas políticas tiene una visión más conservadora sobre la marihuana y las drogas y, bueno, no se está agarrando de chivo expiatorio. En el último bloque, contame, básicamente, ¿vamos a hacer un paralelismo con lo que ofrece la farmacéutica y lo que se logra? Porque me parece que es de suma importancia para... Porque a muchos yo creo que le puede estar haciendo ruido en la cabeza todo esto porque has hablado con las palabras justas. Droga, esto, lo otro. No, porque disfrazarlas. Vos hablabas del término santa hoy. Y yo lo respeto muchísimo porque hay una cuestión étnica y una cuestión cultural también. Pero si vamos a hablar en una mesa y vamos a hablar en un ámbito de debate, debemos nombrar la terminología que es la más adecuada. Correcto. Pero lo nombré y el término santa, vos recordás... Es un excelente término. Vos recordás bien por qué lo hice, pero también para todos aquellos. Quiero decirles que ante la evidencia de propiedades sinceramente comprobadas y curativas y de mejoras de calidad de vida, si hay algo que la naturaleza me regala, que les pone la naturaleza, que les pone a Dios, ponerle el nombre que vos quieras, es algo santo. Este es mi punto de vista. La pausa. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá. Que esta noche a arrobará cenar. Este es el último bloque, en diálogo con Julio Rey, hablando a propósito del cannabis, en todas sus facetas, desde la recreativa, desde la medicinal, pero nos importa mucho, me importa que vos sepas el valor que tiene esta planta. Al principio de la nota hablamos de intereses económicos, de las prohibiciones, todo. Pero ustedes saben que la gente de los laboratorios no son tontos. Y donde ven la posibilidad de mucho dinero, ahí arrancan. Y empezaron a elaborar productos relacionados directamente con el cannabis. Con cómo lo pueden hacer. Esto lo va a contar mejor Julio, pero descomponiéndolo y dándote un pedacito de lo bueno. Bueno, como suele ser. Vamos a lo que es. Uno no sabe claramente a la hora de lograr grandes intereses económicos si el objetivo es la enfermedad o la cura. ¿Verdad? Sí. Déjame pensar mal. No te enojes en esta vuelta. Y a diferencia de lo que hay arriba de la mesa, toda la propiedad de la planta, en la versión que vos la quieras mirar. ¿Cómo nos venden en una farmacia? Bueno, es principalmente lo que se llama un cannabinoide aislado. O sea, una de esas moléculas beneficiosas para nuestro propio sistema endocannabinoide, separada de las demás a partir de un proceso industrial carísimo. Una de esas máquinas anda por los 3 millones de dólares. O sea, no es para cualquiera. Pero además, es algo bastante absurdo a toda vista para el que sabe, porque hay estudios donde se demuestra que la planta natural, los derivados naturales de la planta, el full spectrum, como ya nombramos, o artesanales, en comparación con estos cannabinoides aislados industriales, estos últimos tienen un 30% de efectividad de lo que tiene esto otro. El precio es elevadísimo. Aquí apareció, y como, no sé, buscando una solución, porque ya era evidente que el Estado estaba en falta, recién cuatro años después de la aprobación de la ley, un producto en las estanterías de las farmacias. Con un cannabinoide aislado, CBD, al 2% en su concentración, posteriormente al 5%. Y la gente ya venía conociendo esto en esos cuatro años y desde antes de ausencia. ¿Era más efectivo un vaso de agua bendita? Probablemente, probablemente. Principalmente en las epilepsias refractarias. Exactamente. Que es quizás uno de los círculos más amplios de uso de la cannabis terapéutica. Y de impacto comprobado. Exacto. En la diaria, en lo empírico, está empíricamente demostrado que esto es efectivo y que es la mejor opción de accesibilidad a una terapia con cannabis por parte de estas personas. Lo conocen en vida, lo conocen en carne. Algunos probaron ese producto que andaba en 5.000 a 7.000 pesos por abajo de la pata, hablando en creollo en las farmacias. Mientras que un frasco de estos anda en un valor desde 500 pesos a un máximo de mil. Según el productor, según la concentración, etcétera, etcétera. Y con todas las cualidades de la planta. Y con todas las cualidades de la planta. ¿Cuál es la contra? La contra es que no está regulado. Entonces, siempre está para intervenciones sobre este mismo productor de todo tipo. Pero nunca son completamente perjudiciales. Salvo que estés haciendo algo indebidamente y usés flores que están contaminadas por hongos o metales pesados o algún producto de cultivo. Pero en general, quien se dedica a esto diariamente, que ha elegido ser un productor de aceite y darle una opción, un beneficio a la gente, o un arriesgo de su propia libertad, es muy consciente de lo que hace. Hay muchísimo estudio y muchísima experiencia sobre esto, que nos enseñan las facultades. Recién hoy por hoy existe en Uruguay, desde hace un par de años, una sociedad uruguaya de endocannabinojía que reúne a unos 100 médicos que se han a su vez capacitado en la aplicación de la cannabis como terapia. O sea, es algo muy nuevo todo. Entonces se trata de triangular esas patas que están sueltas para solucionar la vida de la gente. Los pacientes por un lado, los pequeños productores por el otro y la medicina capacitada para usar esa cannabis en los problemas de la gente. La ley de acceso a la cannabis medicinal y terapéutica pretende eso, pero sigue sin implementarse, como te decía, y es un gran debe. Comprendemos el contexto, pero la urgencia, aunque hoy por hoy estemos desbordados por el COVID, la urgencia de una cannabis regulada y de calidad para las personas accesible sigue siendo una urgencia. Gracias por este tiempo. Te voy a volver a convocar, me parece de suma importancia poner estos temas sobre la mesa, porque esto, como bien dijiste, sigue siendo una urgencia. Muchísimas gracias. A vos. La reiteración de esta nota mañana, después del mediodía, después del informativo del mediodía, en TLR cuando la dirección se lo disponga. Que pasamos bien. ¡Suscríbete al canal! Desde el 14 de diciembre a las 21 horas, Descubriendo mi país. Un programa que nos invita a conocer los museos, plazas, espacios verdes, playas, edificios emblemáticos, gastronomía, hotelería y muchas cosas más. Con un invitado de lujo que elige mis rincones preferidos. Desde el plunes 14 a las 21 horas, Descubriendo mi país. Todo lo que querés ver en TLR está con vos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.